Es más, tu intuición te lo avisa, aquí está presente, güey, ¿no? Tu intuición te ha dicho un montón de veces, mientras sufres en las noches, güey, porque sabes que es un pinche vato que anda viendo chichis y naigas en el Facebook, güey, ¿no? O que tiene ahí en su teléfono como 15 aplicaciones de porno, como si cogiera el puto, güey, ¿no? Para sus 1.3 segundos que dura el pendejo, ¿no? ¿Te ha avisado la intuición? Vente, ponte a salvo, corre. Acuérdate de quién eras, güey. Acuérdate que siempre has sido una pinche vieja, valiente, cabrón. Acuérdate que tú, tú solita, te has puesto a salvo, te has salvado, has cuidado de tu hijo, has hecho grandes y maravillosas cosas. ¿Para qué te condenas a cargar con un güey que su pinche aspiración más verga es ser líder, güey? ¿Que está más preocupado en tocar una alabanza al puto que en tocarte a ti? Es bien difícil para nosotros, ¿entendés? Cuando no nos aman, lo vemos, lo vivimos, lo sentimos, güey. El pinche vato está ahí sentado contigo y en el pinche teléfono perdido en la pantalla, güey. ¿Qué piensan, padrino, cuando están? Es bien fácil saberlo, güey, ¿no? Porque cada vez que vas así a hablar con él, que quieres echarle ganas, que le dices, mira, vamos a intentarlo, güey. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta, cabrón, no? El puto se voltea y te dice, ahora, ¿qué? Ya ves que, aparte, te gustan los malhablados, güey, ¿no? Te gustan los que se ven bien malotes de barrio, como si de veras, güey. Si era el pinche mandadero de la banda. Pero, ¿qué te dice, güey, no? Ahora, ¿qué? ¿Otra vez? Ya te dije. Mira, si no te hubiera, si no te amara, ya me hubiera ido. Como si te hubiera, ¿dónde el puto? Si ya lo vomitaron de todos lados, al culero, por traicionero, por desleal, güey. Todavía hasta te dice, ah, ya vas a empezar. Estoy bien a gusto aquí, era, ah. Es bien fácil saber cuando no nos aman. Es bien fácil saberlo. Como también es bien fácil identificar a un hombre que ama. Cuando, sin necesidad de estarle diciendo, ponte verga, sea un proveedor, sea un amigo, ponte solidario, hay que construir, el pinche vato lo hace, güey, ¿no? Se pone verga, si quiere vender chicles, güey. Pero lo empieza a hacer, se ve la intención, esas pinches ganas, güey, de formar un hogar, cabrón. Como también ustedes podrán darse cuenta perfectamente cuando una mujer los ama. Una mujer cuando no ama, güey, te va a decir, mira, ni lo intentes. ¿A qué vas, güey? Mira, ni inviertas en eso. Al rato nos van a venir a cobrar. ¿Para qué? No, mira, tú mejor quédate ahí sentado, nomás no la cagues, güey. Eso es una mujer cuando no ama, güey. Que te pone trabas, que la hace de pedo, güey. Que con nada está conforme. Pinches viejas, ningún pito les embona, güey. Pinches viejas con hartas exigencias infantiles irracionales de princesas de Walt Disney, güey. Ay, quieren andar con las uñas. ¡Ah, ah, ah! No mames, adecuas que a tu pinche realidad vives de cama, güey, ¿no? Cuando una mujer no ama, en lugar de ser un puente, un cimiento, se convierte en una pared, güey. Ya, 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 ya. A ver, tú estás muy pendejo, güey, ¿no? Pero cuando una mujer ama, puta madre. Cuando una mujer ama, compañeros, es capaz de construirte un puente, así un pinche puto palacio mamalón, güey. Es capaz de construirte un hogar, cabrón. De tener así la dignidad y la moral intacta, güey. Es una mujer capaz de responder a la altura de sus propios deseos, de tener esta familia contigo, güey. Te va a alentar, te va a inspirar, va a contribuir a que juntos logren las mejores cosas. No hay necesidad de que la estés helando, güey. No hay necesidad de que estés así, todo loco, güey, ¿no? Ay, no la vean, no la vean, no la vean. Pinche inseguro, ridículo. Yo, Marco. Ay, mi vieja, güey, ¿no? Te la traes así, ¿no? Tatúate mi nombre, tatúate mi nombre Abrázame para que todos vean que somos felices, güey, ¿no? Bueno, eres capaz hasta de ponerle un putazo Sonríe para la foto, culero, ¿no? Aunque la vida así, juntos, se los esté cargando la chingada, güey, ¿no? Entonces, para mí fue todo un proceso descubrirlo, güey Para mí ha sido todo un proceso, güey Reaprender cómo relacionarme en forma sana, güey Hacer una elección, ¿no? Y una prospección de pareja adecuada, güey Es no empezarte a ir con el primero que te dice buenos días, güey Esperar concienzudamente, güey, reflexivamente Que la persona que quiere estar contigo Demuestre ser lo que dice que es, güey Que te diga me gustas y al mismo tiempo que te está diciendo me gustas Tú eres mi elección Tenga la capacidad de sostener su propia puta decisión, güey Con compromiso Y entonces, para mí me llevó años, compañeros, ¿no? Años, 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 güey, ¿no? Estar tropezándote con la misma pinche piedra hasta le agarras cariño, güey, ¿no? ¿Qué, güey? ¡Ay, mi piedra! ¡Ay, güey, no! Y recientemente, después de muchos años De muchos años y de muchos fracasos, güey Y de mucho llanto y de mucho dolor Y de mucho, ¿qué tener que aprender, güey? Y de mucho tener que saber que mi propia filosofía de vida siempre había valido pito, güey Y de reconocerlo, he formado relaciones diferentes, ¿no? Yo hace muy poco tiempo dije esta lección, ¿no? Fue lo suficiente y me volví a casar, güey, ¿no? Esas que ya hasta le agarras cariño, güey, ¿no? Así de, ay, pues, ¿qué puede pasar, no? Esas que dice, chingue su madre a donde tope, ¿no? A donde nos lleve, güey, ¿no? Así. Y miren, quisiera decirles que la vida es perfecta, maravillosa, que somos los más felices del mundo, güey, ¿no? Que andamos derramando miel y esas cosas, y no. La vida real tiene un pinche precio y un costo real, güey, que es adecuarte maduramente a la persona con la que estás decidiendo formar una familia, güey. Se trata de convertirte verdaderamente en un ser pensante, güey. No de estas personas reactivas como yo siempre lo fui, güey, ¿no? No de estas personas que actuamos por impulso sin pensarlo, cabrón, ¿no? Y a mí me ha funcionado. Yo el día de hoy no tengo nada más que estar agradecida con la vida. Tengo la casa que soñé, el coche que soñé, güey, el hijo que soñé, una buena relación con mi mamá, la pareja que yo deseo tener en el momento presente, güey, y no por necesidad, porque yo me he convertido en una mujer que no necesita, pero nada, en lo absoluto, nada, güey. Y la diferencia está aquí. Todos nos hemos relacionado a través de la necesidad y jamás de la decisión de estar con alguien que inspira tu admiración. Ese es el método para formar una relación sana. Elección, decisión y un compromiso total. Hace unos días, yo andaba así de poca madre con mi familia, con mi hijo y mi esposo, este, cotorreando en la noche. Y yo regresaba así con mi cigarrito, mi coquita, güey, mi hijo contento, veníamos cantando, y yo decía, no mames, esto es todo, esto es todo por lo que yo me estuve preparando tantos años, y sin embargo, sigo queriendo más. Yo he encontrado el milagro de la recuperación en un método terapéutico para solucionar mis problemas codependientes. Y el día de hoy, me afano, como alguna vez fui afanosa de tener esta clase de relaciones, hoy me afano en la construcción propia, me afano en lograr inspirar, alentar y contribuirle a otras personas a que vivir esta clase de relaciones sanas es posible, en donde no existe la manipulación, en donde no existe el chantaje, en el que la decisión de estar es permanente, porque así lo decido. Y entonces podemos encontrar este amor así, con el que siempre soñaste, güey. Entonces, aún sabiendo que soy una persona a la que le falta mucho por construirse, una persona a la que le falta mucho que aprender, me mantengo siempre agradecida con las personas que han sido maestros, con mis amigos, que también son una elección. Y bueno, yo eso es lo que les quiero compartir, compañeros. Justo ahora va a subir el padrino Jorge a arreglar mi desmadre, a hablarles de Bill, de Bob, de la tradición, de los escritos guardados así, de los pioneros de Alcohólicos Anónimos, de los métodos de recuperación de 12 pasos, y así, a poner la junta de poca madre. Muchas gracias, compañeros, 24 horas. Gracias, Madela, por su compartimiento. Me invito de comentarios. La tribuna está abierta, padrino. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Jorge y yo soy alcohólico. ¡Hola, Jorge! Antes que nada, quiero darle gracias a Dios que me permite estar esta noche en un grupo de Alcohólicos Anónimos, y en segunda, a tener la gracia de no beber y no drogarme por el día de hoy, ya que para mí es realmente importante y primordial. Dicen ustedes que el único requisito es el deseo sincero de dejar la bebida, y hoy lo cumplo, ¿no? Y en tercera, gracias al grupo Vikingos CDMX por la invitación. Ya me habían hecho la invitación anteriormente, pero por ahí se me complicó. A veces uno hace planes, y los planes de la vida o de Dios son otros, ¿verdad? Y por eso a veces no es bueno planear, solamente es así como que improvisar y darle para adelante, ¿verdad? Y hoy nos invitan o me invitan con el tema del dolor, la piedra angular del crecimiento. Y a mí me gusta mucho hablar del crecimiento porque he debatido mucho con Alcohólicos Anónimos, y he debatido con lo que ha hecho Alcohólicos Anónimos últimamente, y he debatido con la verdad que a veces los alcohólicos dicen que tienen, pero no la tienen en realidad, que es una verdad construida a través de lo que les hicieron creer en algún momento que era lo correcto, ¿no? Es como las sugerencias que a veces se daban, este, como el clásico güey que anda apadrinando casado si no es casado, como el clásico güey que apadrina, este, que tiene hijos y nunca ha tenido hijos, como el clásico güey que apadrina, este, a un drogadicto y nunca se ha drogado, güey, ¿no? Entonces, este, esas pinches medias verdades de Alcohólicos Anónimos han destruido, este, muchas, muchas bases, muchos fundamentos de esta madre. Yo casi ya no comparto, compañeros, me ha alejado un poco de Alcohólicos Anónimos, no del todo porque, este, yo estoy bien vergueado, yo estoy bien puteado, yo soy un pinche vato, este, caótico, yo soy un pinche vato, este, que va en contra de todo y a favor de nada, un pinche vato que si está bien busca la manera de andar mal, un pinche vato que dice que quiere tener familia y de repente como que ya no quiere y de repente dice, me voy a casar y, este, y de repente dice, pero no, no, tal vez no es tiempo, no, este, así un pinche vato todo, todo podrido, padrino, así, gacho, 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 ¿no? Que, que a veces he llegado a pensar que creo que ni he madurado con su pinche madre, güey, cuando a veces he hablado con una pinche madurez absoluta, así que, que hasta ha impactado a la gente, así de, no mames, era el muñe, otro pinche nivel, la verga, güey, no, no, la verga, güey, no, porque a veces dice por ahí el mismo principio que somos actores de la misma obra, pero en diferente escenario, güey, no, somos unos pinches vatos, este, que nos hemos construido a través de ese pinche pedo de querer encajar, compañeros, ¿no?, de querer ser, este, parte de algo, pues imagínate, yo nunca fui parte absolutamente de nada, yo tengo 25 años conociendo alcohólicos anónimos, llegué en el año de 1996, a mí me encanta contar esta historia, porque, este, luego la gente que ya ha llegado últimamente a AA, este, pues puro pinche enfermillo emocional, pura pinche neurotiquita, este, puro pinche abandonadito, este, puro tristín, güey, o sea, ya, 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 ya no llegan fondeados, padrino, ¿no?, ya no llega la gente con la pinche perversa enfermedad del alma, la, la culera, así, la, la, la pinche, este, la pinche perversa obsesión de, de estar sentado y quererte fumar una pinche maldita piedra, que te suden las manos, el cuerpo, el culo, que tu pinche mente esté generando, este, armando el bote, poniéndole, así, el, el pinche, este, los pinches hoyitos al lado, que de repente ves el pinche cenicero con ceniza y dices, hijo de su puta madre, güey, no, este, nomás una, nomás una, güey, no, que empiezas a soñar que te drogas y te levantas buscándote en las bolsas, porque en el sueño te guardaste 40 papeles, hijo de su puta madre, güey, no, y te estás buscando y te levantas y estás ansioso, güey, ya la banda no llega así, padrino, no, yo llegué en los años, compañeros, este, de los pinches alcohólicos, 100% ágaves, güey, no, los pinches alcohólicos así, que temblaban, que en una pinche junta, de repente empezaban a, 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 ay, a la verga y chingue a su madre y empezaba a tirarse y temblaba, y métanle la pinche chancla, quítanle los zapatos, métanle el pito, sálvenla, hijo de su puta madre. Y ya ves que, este, en los 24 horas, pues siempre se destila ese pinche pedo de los del servicio, los que según están a las vergas, padrino, ¿no?, ya de repente veías al vato con una pinche tablita y con vendas así enredadas y así aquí amarrada en el pantalón, padrino, ¿no?, como cuando se fuera a la guerra el hijo de su puta madre, así, güey, y todo el pinche quito acá, el alcohol colgando, y ya sabes, padrino, ¿no?, pinche alcohólico es panchero, güey, ¿no?, y siente que rescate y salva vidas, y es bien cunero, padrino, andar salvando vidas y que la tuya se te esté yendo de las manos, hijo de su pinche madre. Y dices, hijo de su puta madre, güey, mira, ese pinche mugroso llegó todo piojoso, pinches uñas dadas a la verga, nomás lo bañamos, pensábamos que era negro y era cuero de ojos azules, hijo de su puta madre, güey, no, hasta envidia le tienes, ¿pa' qué lo bañamos?, le va a ganar a las pinches gallinas, a las bellacas, padrino, ¿no?, y este, y pues yo llegué en esos tiempos, padrino, donde se destilaba la terapia de una manera diferente, donde los alcohólicos eran culeros, donde la terapia era directa, donde no se tocaban el corazón con el enfermo ni con la persona, era valiendo verga, ¿no?, y últimamente en Alcohólicos Anónimos, este, tienes que empezar a hablar bien, hablar bonito, chidito, que la banda comprenda que esto es de cambios, que les vale verga, Oh, yo cuando estaba anexado, no mames, subían los pinches viejitos, esos que apenas si escuchas, ah, que te prensito, pongas a tu madre, pinche viejo, ya nomás estás robando oxígeno, hijo de tu puta madre, y ponte al pedo, güey, siempre fui ponte al pedo, compañeros, ¿no?, y tuve mi justo pago, dicen que los desafíos a principios espirituales tiene un pago, padrino, a veces burlarte de esta chingadera tiene un pago, padrino, nosotros hemos llegado a pensar que nosotros vamos a entregar cuentas en el cielo o en el infierno el día que vamos a morir, la verga, un día va a llegar el día del juicio final y va a ser aquí, usted no se va a ir de esta vida sin antes irse limpio, de su puta madre, sin que nos pague todo, puto, ¿no?, a veces creemos que nos la llevamos, que está chido, que todo empieza a marchar bien, pero la verga, la vida dice la verga, puto, ahorita te voy a dar, pero para que tengas con qué pagar, porque las otras veces que te cobré estabas en buro de crédito espiritual, hijo de tu puta madre, y hasta debes más, puto, ¿no?, y ahorita te voy a dar chance de que saques tu pinche motoneta de Electra, de Coppel, este, que tu mamá te perdone, no hay pedo, que andes en el barrio con tu pinche mariconera, tu pinche corte de Bad Bunny, que te haces, que te depides la ceja, pinche maldito homosexual, que te andes depilando la ceja, que te pongas mascarillas, que te pongas chido, que andes en el barrio, aquí como pendejo, dando vueltas y vueltas, con tu pinche Kimberly atrás, hijo de tu puta madre, así, terrorreando la banda, el barrio, y te vamos a dar chance, puto, y te vamos a dar chance, nomás, para que te confíes, porque tu eres un pinche vato, que a ti nomás, te damos tantita confianza, y eres un pasado de ver, y te vamos a dejar, que te confíes, que andes chido, que digas, no mames, a huevo, la vida me está sonriendo, chido, a huevo, no mames, que bueno, la ve, y va a llegar el pago, padre, me chingué 40 anexos, padrino, de muy buena voluntad, 8 años de mi vida, estuve anexado, a mi me educaron, los pinches alcohólicos, yo crecí con estos güeyes, yo crecí en un, al calor de la terapia, padrino, al calor de la terapia, de los vergasos, de las aplicaciones, de los fueras de serie, yo crecí ahí, yo no soy un pinche vato, a mi me ha costado hoy el cambio, a mi ustedes me criaron, a mi ustedes me metieron, en una pinche ideología, bien barata y bien pendeja, pero por la necesidad, que yo tenía, y por la pinche terquedad, que yo tenía, yo se las compré, hijo de su pinche madre, a mi ustedes jamás, me enseñaron a vivir, ustedes me enseñaron, a permanecer en un grupo, ustedes me hicieron creer, que yo tenía que estar, en un grupo diario, todos los pinches días, y todos los putos días, porque era un enfermo, para hoy, para el resto de mi vida, que la escuela, ya había pasado, que eso era para otros güeyes, que mi oportunidad, había pasado, que mis tiempos, habían pasado, que yo no tenía, derecho absolutamente a nada, por ser un pinche maldito, drogadicto, por ser un pinche maldito, recaído, un dolor de huevos, por ser un pinche vato, yo no me merecía, absolutamente nada, y me trataron, de la verga, padrino, yo le he dicho, a mi esposa, tú no sabes, el pinche maldito trauma, que se tiene de vivir, tanta pinche maldita, mamada, yo por eso les agradezco, a los cuarto y quinto, ustedes son puro pinche amor, puro pinche abrazo, pura guitarra, puro tamborazo, y alabaré, y alabaré, y yo digo, que chido güey, como a mi la verga, a mi me daban, así como le pegaban al tambor, así me daban unas verguizas, a mi los fueras de serie, padrino, con la misma pasión, pa, ya sabes güey, ya sabes, pinche alcohólico es, mamota, está en el tambor, no hijo de su puta, yo luego les digo, mira ya ni le pegues al tambor, pégale a tu hijo, hijo de tu puta madre, ay andas con la pinche puta guitarra, pinche maldito trovador, fracasado, chingas a tu madre, tocas la del padre nuestro, sumérgeme, y no se que tantas mamadas, y terminas con José, José, lira, horror, el tri, y luego las de banda, y ahí andas conmiserándote, ya te acuerdas, y ya andas mal, y no chingas a tu madre, pero ustedes llegaron a rescatar gente como yo, gente que todo mundo apostaba, que no me iba a dejar de drogar, padrino, yo fui un pinche vato renuente, yo no fui un pinche batillo, que nomás ahí se metió unas monillas, como ya ves que estos güeyes que dicen, ay yo soy drogadicto, ahí andan con su pinche monilla, hasta para drogarse hay que invertir, hijo de tu puta madre, pinche pomito de 35 pesos, ahí andas, que inhalando amor, chingas a tu madre, no, ya sientes que eres un pinche drogadictano, no, yo me metí padrino, hasta lo que no, hijo de su puta madre, a mí me decían, mira, échale al pvc esto y lo otro, chingue a su madre, yo no preguntaba, ¿qué me va a hacer? estará muy, la verga, ve presta, presta, yo me drogué hasta con la grasa de los zapatos, padrino, boleando los zapatos y así, todo pintado a la verga, así chingue a su madre, nunca te drogaste con la grasa de los zapatos, te lo recomiendo, wey, no, está bien verga, wey, yo me drogué, a más no poder, padrino, a más no poder, es bien chingón, yo nunca sufrí, padrino, yo en la adicción, yo no sufrí, a mí no me causó así, como esos, como los arrepentidos, ay, cómo me arrepiento de todo lo que, no, yo no, yo hasta digo, no mames, si yo pudiera, hijo de su puta madre, no más que ya a mi edad, ya no aguanto, padrino, ya no, no mames, yo a veces fumo armote y vuelo, y hasta me mareo, hijo de su puta madre, ya no, wey, pero si yo pudiera, padrino, oh, qué verga es vivir en la pinche realidad, qué verga es vivir en el alucín, padrino, qué verga es estar parado en una esquina abajo de un foco recargado en una pared así, wey, y moneando y fumando y fumando mota y dándote unos pinches acá, y tener miedo, qué verga, eso es verga, wey, no, o sea, a mí me gustó la pinche puta locura, no, pero muy en el fondo, padrino, yo también quería dejarme de drogar, pero la obsesión era más grande, no, entonces en ese pinche lapso, padrino, que yo empiezo a vivir todo este pinche desenlace dentro de alcohólicos anónimos, a mí me pararon una vergüiza, no, a mí me hicieron creer ustedes que yo jamás iba a lograr nada en la vida, y sabes qué culero se siente, que de repente te hagan sentir lo más mierda, hijo de su pinche madre, del pinche maldito planeta, que de repente llegues a comprar esa idea de no mames, ¿a poco sí, wey? yo no me merezco lo que los demás tienen, hijo de su pinche madre, yo anexado hijo de su puta madre, veía a los servidores, a los padrinos, cómo llegaban en sus pinches carrazos, que traían una ropa chida, unos pinches tenis mamalones, unas pinches chamarras mamalonas, que sacaban así los pinches fajotes de billetes, y acá, y contaban, y su pinche madre, y daban 20 baros los hijos de su puta madre, así se guardaban, y decían, y acá traigo los de 50, y acá traigo los de 100, y deberías de ver, ¿y usted por qué es pendejo? usted nunca va a tener lo que yo, usted siempre va a estar en un pinche grupo, sentado valiendo ver, hijo de su puta madre, y por ahí llegué al cuarto y quinto paso padre, y me rescatan hijos de su puta madre, me voy a vivir la experiencia, y me dejo de drogar, y cuando yo me dejo de drogar, yo me quedé en un grupo a militar muchos años, muchos, ayudé a mucha gente, por eso al inicio yo te decía, qué culero es a veces ayudar a tanta gente, y que no puedas contigo mismo, hijo de su pinche madre, que das un chingo de sugerencias, bien mamalonas, y que muy en el inconsciente, algo te dice, ira güey, ya no se la digas a él, mejor prácticala a tu, hijo de tu puta madre, güey, ira, no es posible, que tú ya tienes años, dentro de alcohólicos anónimos, güey, y que tu dejado, que apenas va llegando, ya traiga carro, traiga vieja, tenga trabajo, tenga dinero, ande al millón, y tú nomás, nomás, te traes tu pinche libra azul, abajo del brazo, hijo de tu puta madre, tu pinche ahijado es un pendejo, lo puedes acordinar y tartamudear, a-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, si güey, no, y te burlas, hijo de tu puta madre, que su pinche madre, si güey, pero vive mejor que tú, hijo de tu puta madre, él acaba la junta, y se va a su casa, con su madre, ¿no? aunque vive en la casa de su mamá, Yo siempre he criticado ese pedo ¿No? Ah, la casa de tu mamá Pero muy en el fondo yo decía Pues porque a mí ya me mandaron a la verga Y quiero que a todos los manden a la verga Yo pensé que eso era crecimiento Fíjate cómo he analizado las cosas ¿No? Ah, hijos de su puta madre Eso de vivir con tu mamá no sirve Y pinche maldito Y vete a rentar La verga Yo quería que ustedes vivieran Y atravesaran el olor que yo atravesé Yo lo atravesé por pendejo, güey También tuve a mi madre También se desvivió Vivíamos en una casa de láminas ¿No? Pero tenía una cama Tenía un plato de comida Tenía algo, güey ¿No? Y lo cambié por absolutamente nada Y con su pinche madre Entonces yo cuando veía a la banda Que tenían que sus mamás Y que veía que sus mamás Venían a los anexos Y les traían su comidita Y ya sabes Y la chingada ¿Qué culero es, padrino? Que de repente llega la hora de la visita Oyes los nombres de todos Menos el tuyo Que de repente estás en la visita Y por ahí una señora De esas que se apiadan De todos los hijos De su pinche madre De esas católicas Así a más no poder, güey, ¿no? Esas que la ves sentada Y de repente le pregunta a su hijo ¿Y el muchacho de allá qué? No, mamá No lo vinieron a ver Llévale un taquito Y que llega el vato Y te dice Ven, carna Álchate un taquito No mames, güey O padrino ¿Me das chance De que se siente con nosotros? Que te andas sentando Con otras familias Hijo de su pinche madre Y ahí andas comiendo Y que a la señora Bien preocupada por ti A tu mamá le vale verga Que a la señora Dijo, no te preocupes Échale ganas Tú puedes Y la chingada Y de repente Te le quedas viendo Y dices Vale, verga ¿Por qué esta no fue mi mamá Hijo de su pinche madre? ¿Por qué esta sí aguanta Este pendejo Que es un pinche dolor de huevos Hasta anexado El hijo de su puta madre? Está mami, mami, la verga Mami, mami, la verga Mami, mami, la verga O sea, ¿y por qué la mía La primera de cambio Se cansó y me mandó a la verga? O sea, ¿por qué este hijo De su puta madre Ya mató, robó, violó Y estuvo en la cárcel Todos los putos reclusores Ya es un pinche viejo Bigotón, hijo de su puta madre O sea, y lo sigue teniendo Como pinche rebechón Ay, mi bebé Ay, mi bebé Hijo de su puta madre Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué, hijo de su pinche madre? Cuando sientes que la vida es injusta Cuando sientes que el universo Conspira para que te vaya mal Cuando sientes que no te mereces Tú lo mejor Cuando de repente Empiezas a ver Cómo todo mundo crece Menos tú, hijo de su pinche madre Que de repente Ves cómo se va la banda Se va la banda Se va la banda Menos tú, hijo de su puta madre Que de repente Empiezas a decir Vale, bien ¿Y ahora qué? Y le preguntas a tu padrino ¿Y ahora qué? Quédate de media luz ¿Y eso qué es, padrino? Pues vas a ir a trabajar Y aquí regresas a dormir No mames En mi casa Tú no tienes casa Hijo de tu puta madre Esa que siempre anduviste diciendo Vamos a mi cantón Nunca fue tu casa Siempre fue de tu mamá Y qué culero Es que siempre anduviste presumiendo Lo que no era tuyo Hijo de tu puta madre Y es más, güey Es más Hasta la ropa que traiste La compró tu mamá Hijo de tu puta madre Porque tú eres un pinche maldito Incapacitado Para lograr algo en la vida Y tu mamá lo sabe Pues sabe qué clase De pinche maldito Huevón patrañoso Mentiroso Hijo de toda su puta madre Santa Refrigeradores ¿No? ¿Qué te dice una madre? Una madre pendeja Esas que saben Que creo un pendejo ¿Sabes qué dice una madre? Hijo Te voy a dejar Ese pedacito de terreno Para que ahí construyas Aquí, hijo Por favor, aquí ¿Cuántos no viven así, padre? Ya se murió mamá Ya se murió papá Y te dejó la casa Y todavía tienes el atrevimiento De decir Mi casa Nunca es tuya, puto Te la dejaron Si no te lo hubieran dejado ¿Dónde estarías ahorita? Era la pregunta Y yo me forjé Con ustedes, padrinos Yo me quedé Mucho tiempo ¿No? Y yo me quedé A aprender un chingo De cosas A mí me gustó leer Y ahorita decía Mi esposa Y ahorita les va a hablar Del principio Sé hablar bien Verga del principio Pero ¿Sabes qué culero Es hablar del principio? Y que te olvides De tu historia Hijo de su pinche madre Que olvides O sea Sí, güey Yo te puedo platicar De la historia Que ya está escrita Que alguien más escribió Ahora dinos ¿Qué has escrito tú A lo largo de la vida En tu pinche presente Hijo de tu puta madre? Una persona Que siempre habla De su pasado Es porque tristemente No tiene un presente Que eres un pinche vato Que nomás ha dejado De beber Que eres un pinche vato Que nomás han pasado Los putos años Los años Y los años Y los años Y has vivido De pinches premios De consolación Pensando que eso Es lo chido Que eso es lo que Te tocaba la verga No es cierto, güey Yo dejé de beber Un chingo de años Ahí Casi 10 años Y nomás fui un pendejo Que se quedó en el grupo A servir como pendejo Y servirle a los demás Que al final del día Yo no alcancé nada Y yo vi Cómo se hizo rico El padrino Se compró camionetas Acabó su casa Le acabó su casa A su amante Le compró negocio A su esposa Hijo de su puta madre Y yo como pendejo Trayendo doceavos Yendo a Veracruz Arriesgándome Sin dormir Y cuanta su puta madre Y ni un pinche Maldito cacahuate, güey Y creé un pinche Imperio verga Mamalón Se llama Clínica Aditor Esa chingadera Yo la hice Y que alguien más Se irán de colgando Las medallas Padrino Y viví La pinche historia De todo el pinche alcohólico Me enamoré De una pinche loca Y me cargó La verga Ay me enamoré De una pinche bellaca Padrino Ya sabes De esas que Hasta el suelo En el perreo No, no, no Gacho 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 Ay la embarace Y ya cuando vi La responsabilidad Dije Estaba mejor En el grupo Es bien chistoso Padrino Como a veces Nosotros como alcohólicos Nos atrevemos A decir Alcohólicos anónimos Una de familias Y cuando tú tienes una La deshaces Que es bien gratificante Salvar a alguien Y salvarle la vida Y que veas Como están bien unidos Gracias a lo que tú dijiste Y la tuya Se está cayendo a pedazos Pero el premio De consolación Es ese No mames No hay pedo Pues está chido Mira mientras ellos Anden bien Dios me va a compensar Un día Sácate a la verga Yo viví muchos años Así Pensando que un día Dios me iba a ayudar ¿Sabes cuándo me ayudó? Jamás en la vida Hasta Dios se cansó Se cansó Padrino La gente dice Dios es amor Y sí Pero también se cansa ¿Quién no ha sentido Esos pinches vacíos Existenciales En la noche Padrino? Esa pinche Maldita impotencia De querer llorar De de repente Un día reaccionas Y ves tu pinche realidad Que de repente Despiertas a las 3, 4 De la mañana Y no es que ande Un espíritu ahí pagando Como te has escuchado En Juan Ramón ¿Sabes? Se la mano Que te despiertas Y ves tu pinche realidad Que de repente Te despiertas Y dices No mames wey No te has movido Del mismo pinche Puto lugar Hijo de tu puta madre Tú sientes Que has avanzado Un chingo kilómetros Que has recorrido La milla Y que la verga y media La verga Pues si todo el mundo Ve que nadie Ni te has movido Hijo de tu puta madre Hasta tu misma mamá Te dice Pues cualquier pendejo Deja de beber Estando en el grupo A ver salte Hijo de tu puta madre A ver vete a trabajar Sale de al toro Métete una empresa Acondicionate un horario Gánate un salario Págate una renta A ver sale Hijo de tu puta madre Pues sí Pues en el grupo Aquí quédate No hay pedo Puerto seguro Pues sí Pinche maldito Ciguamontle espiritual Hijo de tu puta madre Aquí te quedas Aquí te estás Chingas a tu madre Si te vas Mira que verga No Aquí te quedas Padrino Yo me quedo a servir Te ayudo Vamos a cuidar a la banda Chingas a tu madre Pues te queremos sacar a la verga Porque el peligroso eres tú Wey Chimbojartito ¿Dónde empezaba El verdadero crecimiento Padrino Dejar de beber Dejar de beber Cualquier pendejo Dejarse de drogar Cualquiera Eso se puede lograr Salir adelante Padrino Cumplir tus sueños Lo que siempre quisiste Lograr Alcanzar Que de repente Se despierte nuevamente El deseo De querer ser alguien En la vida Que te cansas De nomás Dejar de beber De todo Están todos los pinches Ya hacen un pinche grupo Nomás sentándote Tragando café Fumando Como pendejo Y estarte riendo Como idiota Y yo padrino Tuve que recaer Y fue lo mejor Que me pasó Yo recaí Padrinos Y tuve un pinche Despertar de conciencia Bien mamalón En ese momento Me di cuenta Que lo que yo necesitaba No era dejar de beber Que a mi no me servía De nada Dejar de beber Que si Estaba chido Ser padrino Coordinador Del primer inventario Entrar con el folder Como si fuera La espada del augurio Entrando bien loco Que la gente Te empiece a idolatrar Ah no mames Ah el padrino Otro pedo Ah hijo de su puta madre Ah es que impacta Una vida Tengas a tu madre Yo entraba bien loco Padrino Ya cuando acababa La realidad Cuando acababa La pinche zona espiritual Cuando regresábamos De la hacienda A donde crees Que regresaba A mi casa Me regresaba En mi carro Me regresaba Y al otro día Me iba a ir a la escuela La verga Pues regresaba Al grupo A dormirme Con la banda A estarles preguntando No mames Estuve bien verga Así o no No si Cuando te cobraste Acá No mames No cuando aventaste Acá la mamalona No hijo de su pinche madre Y yo me llenaba Con eso padrino Me llenaba Con eso Y yo me voy Abandono a mi hija Abandono a su mamá Recaigo Tengo mi justo pago Regreso No me vuelvo A quedar Me vuelvo A llevar Otra pinche loca Me vuelve A cargar La verga Después de unos años La empiezo A vivir De a de veras Sabes donde empezó El verdadero crecimiento Padrino Cuando los pinches Alcohólicos Empiezan a enfrentar A la realidad Cuando de repente Te das cuenta Que no nomás Estar en un pinche grupo Haciéndote pendejo Pensando que un día Dios va a obrar Las cosas que te tocan Y te mereces La verga No hijo de su pinche madre Yo le empecé A padecer No mames Que culero es hablar Hablar como orador Y vivir como borracho Hijo de su pinche madre Que de repente ves Que no tienes ropa Que traes la misma ropa Todos los putos días Que tienes unos pinches Tenis clon De indios verdes Hijo de su puta madre De 230 Regateando La 170 We No Que te ves así En los pinches tacos De dos por uno Hijo de su puta madre Que de repente Empiezas a dejar de beber Y te empiezas a llenar De un chingo De miedos imaginarios Que sientes Que va a valer verga Que todo te empieza A dar miedo Que de repente Empiezas a ver La cruz de la realidad Así y dices Hijo de su pinche madre We No quiero vivir Pero ahora siento Que me van a matar Que sientes Que te persiguen Que sientes Que va a llegar El cobrador Que de repente Entras al barrio Y dices Madre verga No le vayan No le vayan a desconocer Hijo de su pinche madre Que tienes un pinche Maldito pavor A vivir Hijo de su puta madre Y ahora pronto Nosotros un día Le dejamos de tener miedo A la muerte Y empezamos a tener pavor A la vida Padre Nosotros morir Es fácil Pero nosotros Sufrimos al vivir Padre Yo después De una pinche Relación tormentosa Me abandonaron Como buen alcohólico Y a mi cuando me abandonan Yo entro en una pinche locura En una depresión Enloquezco Me alejo de todos ¿No? Intento quitarme la vida Pinche simulacro De quererme quitar la vida Porque es un güey Que se quiere matar Ahorita lo decían Se mata y a la verga ¿No? Pero yo no me quería matar A la madre quería hacer A la mamada A ver quien se conmiseraba De esas que te tiras al piso A ver quien te levanta Hijo de su puta madre Pinche tu madre Y de repente ves que nadie Te levanta Bueno Y ahí me quise quitar la vida Y luego no funcionó Regresé Me puse a disposición Encontré un trabajo Me fui a trabajar Empecé a vivir la realidad El dinero me empezó A dar seguridad El trabajo dignifica al hombre Me empecé a poner chido Empecé a comprarme cosas Me empecé a comprar ropita Empecé a ir a la paca Padrino ¿No? De esas que te empiezas A pelear con la gorda En la paca Porque ahí está Agarra y agarronda Tú agarras una pata Y la otra gorda Agarra a la otra Ya estás valiendo Verga Yo lo agarré Y chingue a su madre Chingue a su madre Cuando un día te das cuenta Que Dios absolutamente No va a hacer nada por ti Si tú no haces nada Por ti mismo Me empecé a dar para arriba Me puse chido Regresé al grupo Empecé a compartir Y empecé a compartir Y empecé a compartir Mi verdad Que culero a veces Es para el alcohólico Decir su verdad Decirle a la gente Que todo lo que yo había dicho Hace años atrás Era una pinche Maldita mentira Que nomás quería Quedar bien con ustedes Hijo de su pinche madre Que todas las veces Que yo me subía a una tribuna Y los ponía bien Yo me bajaba de la verga Que de repente Tenía que regresarme Así en el pinche Transporte público Y de repente En el pinche metro Con un pinche reconocimiento Que luego dan Que se va desbaratando En el camino Hijo de su puta madre Que vas pegado A la pinche ventana Que todo el mundo Se quedó con la idea De que no mames El padrino se ve Que vive bien verga Hijo de su puta madre No nos vino a traer alegría Nos dio para arriba Hijo de su puta madre Y vas en depresión Que cada vez Que te acercas Al lugar donde valiste Verga Tienes miedo de llegar Que llegas Y tienes miedo De abrir Y te preguntas Donde habrá una maratónica Para irme a curar Hijo de su pinche madre Pues como voy a ir al grupo A una semana de unidad A decirles Que me anda cargando La verga Que al Chile ni vivo Como digo Hijo de su puta madre Imagínate Un pinche sillón roto Un pinche mueble negro Y una pinche teléfono De la televisión gris Que me encontré así Abandonada en la calle Hijo de su puta madre De esas televisiones De anexo De esas grisesotas Así Pesadotas Que cargas así Hijo de su puta madre Que cuando me la encontré Me dice Mi primo No mames Jorge Esa madre Ni ha de prender Le dije Le vale verga Con que haga bulto Chingue a su madre No tenía nada Padrino Ahí prendió La pinche televisión Con el volumen Prendía Hijo de su puta madre Le digo A mi primo Y si prendió Me dice Pues ahí tengo Un DVD Nomás que hay que pegarle Para que agarre La película Ahí me acerco A mi madre Oye mamá Me está cargando La verga Mira Ya ando acá Y la chingada Y me abandonaron Y me dice Ya sé hijo Y me dijo Una frase bien verga Mira hijo Más vale una separación A tiempo Que un martillo Toda la vida No sé de dónde Se inspiró Porque mi mamá O sea Dice puras mamadas No sé de dónde Se inspiró Pero me dijo Ese día esa palabra Y le dije Si tienes razón Me dice Mira Llévate la cama De tu abuelita ¿Neta? Sí Pinche cama Padrino De tus tiempos Camas lamas Padrino De tambor De fierro De tres piezas Esas que armas Pinche colchón Ya bien culero Yo a veces Hasta me burlo Le digo Creo que ahí nació Mi abuelita Y ahí se murió Hijo de su puta madre Esas que pinche colchón Ya le diste más vueltas Que tú al historial Güey De esas que ya está bien culero El colchón Y dices Dale vuelta Y de otros diez años Hacia la verga Una pinche miseria Todo lo que da Padrino Y luego me llevo la cama Me regala un pinche mueblecito Así como de estos De madera Para guardar ropa Y luego dijo Chingue a su madre Y ahí durmiendo en la cama Pinche colchón Donde no puedes dormir Te levantas con tortícolis Hijo de su puta madre Donde dices Vale verga Güey Tanto estrés Es el colchón Hijo de tu puta madre ¿Cuál estrés? ¿De qué vas a estar estresado? Ni trabajas ¿Qué te estresas? Hijo de tu puta madre Sueñas que trabajas Y te levantas cansado Hijo de tu puta madre Y ahí empecé Padrino Cobijas de anexo De esas de la horrera 99 pesos 100 pesos casi De esas pinche color Gris rata De esas que te tapas Y pica bien culero Que te están rasque 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 Hijo de su puta madre Y la empecé a vivir Y levántate de esas Padrino Sin familia Sin madre Sin alcohólicos Sin dinero Sin trabajo ¿A quién me acercaba? Hijo de tu pinche madre Cuando de repente Te ves involucrado En la pinche maldita soledad De esas veces Que dices Que hablas tanto De la soledad La verga Nunca la has vivido Y de repente Me vi involucrado En locura Y ahí me encontré A mi esposa Un día Así Ahí puso una publicación Y pues como yo Estaba sobrio Le contesté Le dije Madrina Lo que necesites Mándame inbox Pues no falla Padrino Y no falla Este resultado Mándame inbox Y ya me mandó inbox No es puro show Ya sabes Le juegas al psicoanalista No No la verga Yo detecto que acá Hay que allá Es pinche madre Así Y ahí empezamos a platicar Padrino No A veces que empiezas acá De pinche don Juan Y no Te avintas las mamalones Y ahí le digo Mira ¿Qué vas a hacer El 14 de febrero? Y va a ser El 14 de febrero ¿Qué vas a hacer El 14 de febrero? Estaba igual que yo Abandonada Nada Te invito a un lado ¿A dónde? A un cierre de semana De unidad Pues yo quisiera Invitarla al Beijing O a la vida La gente No tenía ni para desayunar Yo hijo de su puta madre Te invito Un cierre de semana De unidad Vamos Va Ahí me dejó esperando Como 40 minutos Yo bien desesperado Soy puntual Me late la puntualidad Ahí bien desesperado Vale verga Y marcándole No contestarme Vale verga Y ya matándola Y reviviéndola Y ya sabes Ojalá Esa madre La pinche vieja Me mintió Ya sabes Te sientes herido Ya llegó Ya nos fuimos Al compartimiento Y ahí damos Un grupillo Y globos Y su puta madre Y ya me subí a tribuna Y pues se quedó Impactada Padre ¿No? Ah su puta madre Dije Ya ves Tiche grupo Verguero Ni servía Aquí está La mera verga ¿No? Ya sabes Y le dije ¿Cómo ves el compartimiento? Me dice Te hace falta pulirte Ya nos íbamos Padre Y ahí le dije Que si querías Ser mi novia ¿Sí? Ya se fue Ya después Le invité a la casa Padre No Chingas a tu madre No Ya cuando íbamos Entrando Yo dije ¿Para qué le invité? Hijo de su puta madre No Pues yo hablé Bien sobrio Y otra que vea La realidad Está borracho Hoy íbamos Entrando así En la privada Y ahí íbamos Llegando Y de repente Dije Verde Si le digo Que no traigo llaves No pues Pinche ironazo No hay ni mueble Pásate No Desde que entró Padre Mira yo la volteé A ver así Y en mi mente Dije Uy ahorita Que es ruba Está más Dije Pues ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya no va bien Ahí subimos Padre Y pues Tomás Una cama La tele Ahí me senté No la chingada Le digo Mira No te voy a mentir Esto que ves Esto es lo que hay Y ahí yo quisiera decirte No mames Soy adicto Y me voy a levantar Y vas a ver Yo te hago un business Y le voy a dar a mi compa Y vas a ver Y le corto Y acá Esa pinche madre Porque ya sabes Que los adictos Somos así No hay un corto genero Padre Ni vas a ver Y acá Déjame salir Ni vas a ver Y vamos a entrar en van Y vistece pa' la banda Y dice Mira Más mamadas Y yo con la mochina Y me soy un tamale Que no sé qué hay Que la ve en mi media Y pura mamada Ni conozco a nadie Ni conozco a nadie Y dije Vale Verga Y le dije Mira Esto que ves Es lo que hay Y no te voy a mentir Vengo a salir De una pinche relación Bien culera Estuve en depresión Tantos meses Y creo que sigo en depresión Y la neta Si te quieres ir En este momento Estás en todo tu derecho No te puedes quedar A pagar las consecuencias De algo que es mío Y creo que ese día Recibí el primer acto De amor en mi vida Bueno no creo Estoy seguro Porque esa noche Me dijo que Que no me preocupara Que Desde ese día Mis problemas Eran sus problemas Y que juntos Íbamos a salir adelante Y para una persona Que tiene tanto fracaso En la vida Como yo padrinos Es bien difícil Llegar a creer eso Bueno Porque piensas Que todo el mundo Como alguien te abandonó Piensas que todo el mundo Te va a abandonar Al paso del tiempo Bueno Pero ya cuando vas Haciendo cuentas Al Chile Que crees Y empiezas a ser honesto Dices Si te abandonaron Pero al Chile Fue tu culpa Hijo de tu puta madre Hiciste todo lo posible Porque te abandonaran Porque te subías A la tribuna Y decías Como no se va Pinche vieja Ya me tiene hasta la madre Que crees Tienes que tener cuidado Con lo que hablas aquí Porque un día Se te va a ser realidad Hijo de tu puta madre Tu siempre subías A compartir Para que los demás Te escucharan No wey Tienes que aprender A escuchar Las pendejadas que dices Para que veas Como te comprometes Ante los pinches alcohólicos Deja de estarte mintiendo Y de estar engañando A la gente Y de estarte engañando A ti mismo Eres un pinche vato Que tiene un chingo de miedo Al Chile Un chingo de miedo Deja de estar diciendo Que eres el terror del bar Y que tu la prendes Y que su puta madre No es cierto Al Chile No es cierto Tienes un chingo de miedo No sabes que hacer Cuando te encuentras En una situación Bien difícil Eres un pinche vato Que se atemorice De su pinche madre Wey Y se quedó Padrino Y mira Yo pensé Yo pensé Padrino Que nomás iba a ser Un tiempo Al Chile Yo dije No mames Se va a quedar Un rato Wey Pues se va a dar cuenta De la clase de persona Que soy Yo no soy Una pinche Así Un pinche vato Que ustedes ven Y digan No mames La verga Yo soy un pinche dolor De huevos Un pinche vato Que siempre cree Que tiene la razón Un pinche vato Que siempre vive De ideas Pero de hechos No hijo De su pinche madre Un pinche vato Que siempre está Debatiendo todo Y nada Hijo de su puta madre Un wey Que siempre ha pensado Que lo más correcto Es lo que yo hago Y que los demás Están equivocados Wey Un pinche vato Que vive en la realidad Por eso siempre fueron Mis peleas Con todas las compañeras Que tuve No Siempre Siempre Querer tener La pinche puta razón Nunca quise doblegarme Bajarle de huevos Mi pinche hue Era monstruoso Wey Pues como no me iban a abandonar Yo también fui De esos pendejos Ay Más vale Solo que mal acompañado Sácate a la verga Más vale Solo que mal acompañado Nadie te aguante Hijo de tu puta madre Deja de estarte consolando Ay A lo mejor Dios tiene algo Preparado para mí Sin que te mueras Hijo de tu puta madre No tiene preparado Nada Wey Ay A lo mejor Es que ya ves Que dicen Que me quitó eso Porque me estorbaba Para dar